Hola mis chicas, bienvenidas una vez más a su canal, me da muchísimo gusto tenerlas aquí. Bienvenidas a todas las que son nuevas, bienvenidas. Si tú aún no te suscribes, te invito a que lo hagas y además que actives la campanita para que me quede en YouTube, te aviste cuando yo suba un video nuevo plebés. El día de hoy les traigo reseña, pero esas nuestras reseñas que no hombre se prende, el canal se prende plebés cuando yo hablo de Yuya. Y pues sí, les traigo la reseña de la nueva paleta que ella acaba de sacar, se llama Metamorfosis. Vean qué bonita se mira, espero que así de bonita sea por dentro también, ¿verdad? Pero les digo que mi canal se prende plebés porque no, 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 los Yuya fans son cosa seria, o sea, si me gusta, les gusta, si no me gusta, no, no, no plebés, me tachan de envidiosas, o sea, se arman unas polémicas muy raras, muy ridículas, por así decirlo, porque, o sea, tenemos que entender que yo estoy hablando del producto, chicas, yo no estoy hablando de la persona, yo no estoy hablando de Yuya, estoy hablando de un producto. Y obviamente yo les tengo que decir la verdad, si me gusta se los voy a decir y lo que no me gusta también se los voy a decir. Bueno, ni cuando me pagan les ando echando mentiras, o sea. Pero bueno, pues, vamos a empezar con esta reseña. Así es, tengo la paletita, ¡ay! ¡Tas! Le pegué bien recio, a ver si no la quebré. Tengo la paletita, chicas, de Metamorfosis de Yuya. Fíjense que por la parte de enfrente tiene un estilo muy, muy bonito, me recuerda muchísimo a las paletas que saca la marca The Bomb. Si se fijan, no es una paleta de esas como Anastasia de Belly Hills, como Urban Decay, que tienen como cierto lujo en sus empaques. No, esto es más como, no sé, no sé, pero el estilo me gusta. Me gusta además que se distinga, pues que no sea lo mismo de todo. Les digo, la única marca que a mí me recuerda es a The Bomb. Ustedes saben que yo he probado otras paletas de Yuya, por ejemplo, la de Las Vegas. La de Las Vegas no me gustó tanto, pero ahí me equivoqué yo, porque yo no sabía que era una paleta complementaria. O sea, lo deduje una vez que ya la miré, pero yo no sabía que ella lo había comentado. No me gustó la pigmentación de esa paleta tampoco. Entonces, esos videos ya los tienen aquí en el canal. Como todas las marcas, hay cosas buenas, hay cosas malas. Los labiales plebes, yo he probado, por ejemplo, el rojo me gusta muchísimo, pero hay otros que no me gustan tanto. Y eso ustedes me lo han dicho. ¿Ustedes han probado algún producto de Yuya? Si es así, díganmelo aquí abajito en comentarios. Y pues, vamos a debatir entre ustedes y yo. Les cuento, chicos, que esta paleta la pedí desde el 16 de noviembre. Y resulta que me llegó hasta el día 2 de diciembre. O sea, tardó dos semanas en llegar dentro de México. O sea, el envío estuvo fatal. Eso sí es la primera cosa que no me gustó para nada. Porque sentí que se tardó demasiado. Y después de una semana, yo les envié correo. Porque, de hecho, ellos no me contactaban ni nada. Y dije, caray, a ver qué está pasando. Les envío un correo y les digo, oigan, yo encargué la paleta. Les paso el correo de confirmación para comprobar mi compra y demás. Y ellos me contestan como a los dos días. Y me dicen, no, no es cierto, no fueron a los dos días. Creo que fue ese mismo día. Y me dicen, creemos que esta noche sale tu pedido. Pero, creemos, o sea, no me aseguraron nada. Así lo dejé. Y pues sí, llegó hasta la segunda semana, chicas. Por esta paleta, déjenme les digo, yo pagué 375 pesos. No, 371 pesos aparte pagué el envío, obviamente. Pero sí, sí les quiero decir, si ustedes están en México, o sea, aquí dentro de la República, siento que el envío es demasiado dos semanas. Y aparte estás pagando por el envío. Pero, bueno, creo que es una cuestión a considerar. La estética de la paleta a mí me parece bastante bonita, chicas. Si se fijan, esto es como un librito. En la parte de enfrente dice, Criaturas con alas hermosas y frágiles, vuela hacia donde brilles. Y Metamorfosis trae una cantidad de mariposas diferentes. En la parte de enfrente también trae su logo, obviamente. Dice Yuya. Por acá nos dice sombra para ojos. Y aquí abajito hay una leyenda también, la cual dice, Las mariposas se guían por las vibraciones. Son capaces de subsistir en todo tipo de hábitat. Y en la otra esquinita nos trae el nombre de cada una de las mariposas. Por la parte de atrás, chicos, pues nos vienen más mariposas. También nos vienen las redes sociales de ella. Nos vienen los ingredientes. También nos dice que nos va a durar 24 meses, que es reciclable. Y que aparte es cruelty free, o sea, que no se testa en animales. Y, bueno, de nuevo, los nombres de cada una de las mariposas. Cuando ustedes la abren, esto viene tipo librito, chicas. Miren, ustedes la abren y se mira de esta manera. Del lado derecho trae un espejo, el cual ese espejo no está tan grande, la verdad. Y en la parte de abajo dice, El término metamorfosis significa transformación. Por lo tanto, hace referencia a la evolución, al cambio. Una cosa que se convierte en otra diferente. La paleta se conforma de 1, 2, 3, por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, aquí van mis matemáticas perronas. Puedes 3x6, 18, ¿no? 3x5, 15, 3x6, sí. Sí, 18 tonalidades. Es una mezcla de tonalidades mate con shimmer. Y alcanzo a ver alguna metálica como palomita y hora de oro. Creo que esas dos son metálicas. Un deseo también es metálica. Y, pues, nada, chicas. Creo que las voy a dejar con los swatches de esta paletita para luego ya ponernos en acción. Porque yo lo que quiero es aquí. Aquí en los ojitos para ver cómo funciona. Les vamos a empezar con esta misión. Como se pueden dar cuenta, ya hice... Oye, traigo... Así lo traigo, aquí está. Como se pueden dar cuenta, ya hice mis cejas. Bueno, nada más la parte de abajo para tener como una guía. Porque, chicas, yo no puedo. Yo no puedo. De verdad, yo tengo que tener las cejas hechas para poder hacerme cualquier tipo de trabajo en los ojos. Y hay personas, o sea, hay muchachas bien perronas que no, ellas no, así como si nada. O sea, yo no, pues, para nada. Bueno, vamos a empezar. Si se fijan, chicas, la paletita no trae ninguna sombra. Ustedes saben que yo, por lo general, de cajón, siempre ilumino el huesito de mi ceja con una sombra vainilla. En esta ocasión no lo voy a hacer porque no hay ninguna sombra que me pueda ayudar a eso. Así que me voy a ir directo con el primer tono de transición. Para empezar, chicas, me voy a ir con el tono Sisu, que es un poquito polvoso. Que, bueno, casi siempre, si se fijan, yo cuando hago reseñas de sombras, así de paletas de sombras, nunca me hago primero la cara porque no sé qué tan polvosas van a resultar. Y, pues, esta está un poquito polvosa. Oigan, voy a utilizar mi espejito porque, sí, la paleta trae un espejo, pero está muy complicada la onda de utilizarla porque, entonces, la tengo que utilizar así y no me siento a gusto porque ustedes no van a poder ver. O lo puedo hacer así y agarrarlo, pero, entonces, me voy a hacer un manchadero de las manos. Así que, no, creo que no fue la mejor estrategia del mundo. ¡Ah! ¡Se me está cayendo! Pero, bueno, voy a, les digo, voy a utilizar mi espejito. Por eso, no vamos a parar. Voy a pasar el dedito, chicas, así nada más por encima porque, como ya me puse corrector, ya se, ya se deformaron las líneas ahí y, pues, no quiero. Vamos a poner este. ¡Oh! Está muy bonito. Está muy bonito. Vean. Tiene buena pigmentación. Así nada más, de simple vista, puedo decirles que, al menos, este sí tiene muy buena pigmentación. Ustedes saben, esta es una paleta que trae bastantes tonalidades. Es prácticamente imposible utilizarlas todas, pero vamos a hacer lo posible. Oigan, qué bonita sombra y qué bien se está aplicando. ¡Ay, no! Les traen un parizón allá afuera de la casa. Diosito santo. O atraen lavanda. Yo no sé. ¡Casi estoy a punto! Miren, ya quiero terminar para irme a ver quién trae ese parizón allá afuera. Se escucha lavanda ahí en perrona. Ahora nos vamos a ir con esta que se llama Dos. Esta es completamente diferente, chicas. No es tan polvosa. Se puede sentir luego, luego cuando uno le pasa la brochita. Y la voy a aplicar aquí, directito, directito, en mi cuenquita, tratando de no cubrir, pues, el otro tono. Oigan, qué bonito. Qué bonito pigmenta, ¿eh? Y qué bien se difuminan las sombras, ¿saben? Yo agradezco eso muchísimo. Siempre se los digo. Cuando yo pruebo una nueva sombra, obviamente lo que uno espera es que la sombra se difumine bien, que no sea muy batalloso, que no se deje parchoso ni nada. Y eso se agradece porque yo siempre pienso en las personas, por ejemplo, las que son principiantes, las que no saben nada de esta onda, se pueden como desilusionar al principio y decir, Ay, no, yo no sé, pero a veces no es cuestión de ustedes, sino de las sombras, chicas. Y de verdad, esta, al menos estas dos, se han comportado bastante bien. Miren, tienen una pigmentación muy bonita y se han difuminado muy, muy bien entre sí. Ahora, please, me voy a ir con gracias, que esta sombra también es un poco polvosas. Bueno, en general, creo que esta paleta va a estar un poquito polvosas, lo cual no es tan malo, ¿eh? Oh, wow. Vean esa pigmentación. No manches, Yuya. Oigan, les estaba diciendo, no es malo que sean polvosas. Ustedes, el mejor ejemplo que yo siempre les voy a dar es la Subculture de Anastasia. Esa paleta es polvosa, plebes, y nos cuesta bastante cara. Está considerada una paleta de alta gama. Sin embargo, no porque sea polvosa la consideran una paleta mala. Simplemente que, pues, es una friega. La neta, o sea, honestidad ante todo. Es una friega que una paleta sea polvosa porque entonces tienes que tener mucho más cuidado. Siempre tienes que hacer tus ojos primero. O si haces la base primero, bueno, tienes que tener una técnica impecable para que no caiga nada de pigmento en tu base ya hecha. Y bueno, son miles de cosas. Y yo no son como las paletas que yo más disfruto. Sin embargo, si me encanta la pigmentación, como lo está pasando con esta paleta, creo que dejo de lado la onda esta de que sea polvosa. Oigan, yo no puedo... ¿Qué les puedo decir? Vean, esa pigmentación, plebes, qué bella pigmentación tiene este café. Y no nomás el café, sino todos los que he puesto. Estoy impresionada. Porque aparte se difuminan muy, muy fácilmente. Mira. Plebes, ahora nos vamos a ir con uno más uno. No se me antoja utilizar este verde. Ese tampoco no es tan polvoso. Miren, se siente. ¡Se ve! ¡Se siente! La Yuya está presente. Lo voy a poner aquí. ¡Uh! ¡Órale! ¡Órale con Yuya! Me gusta, plebes. Me gusta esta onda. Miren, voy a poner el verde aquí. Tiene muy buena pigmentación, plebes. Y los cohetes no paran ahí afuera. Tengo que decir que este verdecito está muy bonito, pero sí se está comportando un poquito diferente, chicas. Sí está siendo un poquito más difícil de difuminar. No es tan fácil de aplicar. Tampoco quiero decir que sea feo, ¿verdad? Pero sí para que lo tengan en cuenta. Nada más hice un cambio de brocha para ver si se maneja así completamente. Se maneja mejor con una brocha más, pues, más desajustada. No tan ajustada. ¿Qué les está pareciendo, plebes? No, miren, si se mira un poco parchoso ese verde. Lo estoy notando, lo estoy sintiendo, porque lo estoy tratando de difuminar y aún así se sigue viendo un poco parchoso. Miren, y fíjense que casi no paso, o sea, la brocha la paso por los bordes nada más. Chiquillas, ahora me voy a ir con esta sombra que está aquí. Se llama Un Deseo. Es una sombra de esas como metaliconas. Sí, metaliconas. Y la voy a poner sobre todo el párpado. Oh, wow, Yuya. La Yuya se la está rifando, plebes machine. Estas sombras, por lo general, no funcionan con una brocha. Son muy, muy difíciles. Casi siempre se tienen que, tienen que ser aplicadas con el dedo para que den como que su máximo esplendor. Y vean esto, con la brocha. Y ni siquiera está mojada, ¿eh? Es una brocha común y corriente. Vean qué bien se aplica. Mi Yuya, te la estás rifando, la neta. Entonces, chicas, voy a realizar mi cara. Voy a poner las bases de maquillaje y correctores y demás para seguir con la parte de abajo de mis ojos. Y con el poder de la edición, ustedes lo van a ver esto en un segundo. Así que, vámonos. Ahora sí, es hora de seguir con la parte de abajo. Me voy a ir con esta que se llama Volare. Es como un tono... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué me está pasando? No sé qué me pasó, plebes, pero voy a poner ese tono en esta partecita de aquí. Oigan, está como muy fuerte, ¿no? Pensé que iba a ser como más bajito el tono, pero no. Sí es fuerte. Bueno, lo voy a poner sobre toda la línea de mis pestañas. Y lo voy a estar bajando, tratando de difuminarlo. Replica bastante bien, ¿eh? Con la tonalidad Sisu. Sisu se llama. Sisu. No sé qué onda con esos nombres, plebes. Voy a ponerlo en esta parte de acá. Solamente como para tratar de difuminar y que se mire un degradado de tonalidad. Miren, con mucho cuidado porque acuérdense que ya traigo la base hecha y no quiero manchar la cara. Plebes, no me quería quedar con las ganas de probar la sombra doradita que venía aquí en la paleta. Por eso decía yo, ¿dónde me la voy a poner? ¿En las nalgas? ¿A dónde? Y decidí ponerla aquí en la pura esquinita, nada más como para que le dé luz a este maquillaje. Y plebes, siento que fue la mejor opción. Lo mejor que yo pude haber hecho le dio ese boom. Vean qué bonito, plebes. ¡Qué hermoso! ¡Ay, me encantó, plebes, me encantó! ¿Qué onda? ¿Ustedes qué piensan? ¡Me encantó! Oigan, plebes, espérenme. Déjenme, me voy, me pongo las pestañas y ahorita vuelvo con ustedes. ¡Adiós! ¡Adiós! Les comentaba que al haber tenido mala experiencia con ciertos productos, yo sentía que esto no me... Ya tenía como una mala espina, pues decía yo, ay, ¿será que me va a servir o no me va a servir? La verdad de las cosas es que estoy muy contenta, chicas, porque la paleta es una paleta muy bonita. Siento que la calidad que Yuya nos ofrece en esta paleta es bastante buena por un precio bastante bajo. Siento que vale completamente esos $372 pesos que cuesta. ¡Me encantó! Ahora, ¿qué pasa con la onda del envío? Yo creo que eso es lo único que a mí sí no me gustó. Creo que Yuya debería de poner un poquito más atención en la cuestión de atención a clientes, en cómo se están manejando los envíos. Yo no sé si a lo mejor me pasó solo a mí o si les ha pasado a ustedes, porque incluso recibí un mensaje de algunas de ustedes en mi Instagram donde me decían, Yoshi, ¿sabes qué? Es que probablemente se están atrasando porque se atravesó el buen fin. Así que han de estar locos con los envíos. Entonces, no sé, no sé, no sé qué pensar ahí. Es lo único que no me gustó. Siento que tardarse dos semanas para un envío es demasiado estando dentro de la República Mexicana. Si hubiera sido internacional, no sé, Estados Unidos, otro país, ahí sí, digo, bueno, tiene lógica. Pero estando dentro del mismo territorio mexicano, no sé, se me hace que tarda muchísimo. Pero, chicas, en sí, la paleta, si ustedes, no sé si la tengan, si la vendan físicamente en alguna tienda. Yo sé que en Farmacias Guadalajara es donde yo he encontrado los productos de Yuya. Ojalá que la tengan ahí para que ustedes eviten el gasto del envío, porque de verdad, plebes, esta es una paleta que está muy buena. Oh, y otra cosa que tampoco me gustó es como esta onda. Creo que no fue buena idea lo del espejo, porque, pues, no lo podemos utilizar. El que traigo un espejo es para utilizarlo. Entonces, si yo hago esto, como les expliqué, pues, me voy a manchar las manos. Y va a ser un manchadero de ropa que, no, hombre, ni para qué les cuento. Pero si nos enfocamos en la calidad, plebes, en las tonalidades, en las sombras en sí, es una paleta muy increíble. A mí, a mí en lo personal, me gustó muchísimo. Así que, mis chicas, ahí tienen ya todas las cartas sobre la mesa. Ya depende de ustedes, de su bolsillo, de su economía, si realmente quieren o no quieren gastar en una paleta de Yuya. Bueno, no es que sea de Yuya, sino en la paleta. Vamos a hablar en la paleta Metamorphosis. Mis plebes, si ustedes ya utilizaron esta paleta, cuéntenme su experiencia. Me muero por leerlas. Déjenme aquí abajito su comentario. No se les olvide suscribirse al canal y activar la campanita y seguirme en todas mis redes sociales. Yo desde acá les mando un besote y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao.